Hablemos un poco de la historia de este deporte. El golbol fue creado por el alemán Hans Laurens, junto con el austríaco Schrepp Randall. Este deporte formaba parte de un programa de rehabilitación para veteranos minusválidos de la Segunda Guerra Mundial. A continuación te dejamos con una breve introducción de la mano de un practicante de este deporte. Yo soy Solorio, soy jugador de golbol, es un deporte para ciegos y débiles visuales. Este deporte nació después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los soldados alemanes que quedaban ciegos, se buscaba que tuvieran una actividad, entonces fue así como nació, como terapia, ya que el golbol nos ayuda a lo que es la ubicación, desplazamiento y en todo lo que es la movilidad. Como pudieron observar, se juegan tres contra tres, el balón pesa un kilo y cuarto, se juega 12 minutos cronometrados y se guarda silencio mientras la pelota esté en movimiento y cada que hay gol se puede gritar y cada que la pelota sale también se puede hablar. Nosotros como asociación hemos tenido el logro de jugar cinco finales a nivel nacional, todas perdidas, claramente, pero nos hemos colado ahí, entonces estamos en ese proceso, hemos tenido deportistas internacionales, venimos a enseñarles un poco lo que es este deporte, como bien pudieron ver con las chavas hay penalizaciones, no nos podemos tocar los gogles, no podemos hablar después de haber tirado, no podemos tardar más de 10 segundos en tirar la pelota porque eso se marca como un penal y quiere decir que nos van a tirar y solo un jugador puede bloquear. Entonces, les vamos a dar la exhibición ahora al equipo varonil, esperemos les guste y ahí nos aplauden o gritan si quieren. Bueno, muchas gracias. En 1972 en Hedinberg, Alemania, el golf ball fue uno de los deportes de exhibición, pero fue hasta 1976 que entró a formar parte del calendario oficial de los Juegos Paralímpicos de Toronto, Canadá, en la categoría masculina, y en 1984 en Nueva York para la categoría femenina. En 1981 en París, Francia, los representantes de más de 30 países participantes en deportes para ciegos forman la Asociación Internacional para Deportes para Ciegos, ABFA por sus siglas en inglés. En este deporte, los participantes se basan principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota y así, en el momento preciso, tratar de interceptar la pelota y evitar el gol. Haciendo uso de brazos, piernas, rodillas, caderas y sobre todo de su emoción, los participantes, sin duda alguna, dan lo mejor de sí en cada partido. A continuación, te dejo con unas tomas en cámara lenta de este partido, esperando que las disfrutes. Sin duda alguna, el golf ball es sinónimo de inclusión. Gracias a él, las y los practicantes pueden gozar de la adrenalina de un partido. De acuerdo a datos del Inegi, actualizados en el año 2020, El 16.5% de la población en México padece alguna discapacidad, lo cual representa a 20.838.108 personas, de las cuales 11.111.237 son mujeres y 9.726.871 son hombres. El golf ball es una alternativa para la sana diversión y convivencia de quienes lo practican. Y tú, ¿alguna vez has presenciado un partido de golf ball? Si es así, te invito a que dejes tu comentario. Y si no, dinos qué te pareció el video. Mucho gusto. Hasta la próxima. Te veo en el siguiente video. Conoce con Dala. Esto fue golf ball, un deporte inclusivo. Conoce con Dala. ¡Toma! 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 Gracias por ver el video.